Con la elección de este hombre, Rafael Warnock, el partido demócrata obtiene la mayoría absoluta en el Senado de Estados Unidos. La victoria de Warnock en Georgia frente al republicano Hershel Walker otorga al partido del presidente Biden 51 escaños en la Cámara Alta frente a los 49 de los conservadores, una batalla reñida que contó con la implicación del expresidente Barack Obama. Por su parte, los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes en los comicios de medio mandato. Gracias.